El amor no entiende de edades. Y al fin y al cabo, él es un hombre y yo soy una mujer. Si no, fíjate tú en doña Rosina. ¿Cuántos años le saca a don Liberto, eh? ¿Cuántos años le saca al muchacho, como le llama doña Hortensia? A ver, ¿cuántos? No sé. O mira, eso, en comparación con lo que yo le pueda sacar a este muchacho, es nada. Si tú lo dices... Carlos, ¿pero qué estás haciendo? Carlos, ¿pero qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué haces? ¡No! Yo no me meto, joder. Marta, ¿lo has probado? Vamos, vamos ya o me cojo el puto autobús. Martín siguió con Casilda, aunque Enriqueta lo perseguía. Nada ni nadie lo lograría. El verdadero amor jamás se destruiría. ¿Qué te importa que te amé si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. No se puede recordar. letters... Las décif reabbes her